Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Estáis aquí en el canal de Rosa de Cuerico Vamos a hacer una predicción para Acuario para esta semanita que entra ya del 15 de agosto Espero que estéis todos muy bien que tengáis buenas amistías que esta última luna que hemos tenido de la madrugada del 11 al 12 que sea de vuestro apoyo y sobre todo de vuestra calma y de pensar las cosas dos veces antes de dar algún paso que luego a lo mejor te podrías arrepentir en alguna acción que tienes que dar a lo largo de esta semana también, tengo que decirte Acuario Acuario, estás en el canal de Rosa de Cuerico ni más ni menos Estás con las mancias de Rosa de Cuerico y Rosa de Cuerico, como tú y como mucha gente este es vuestro canal, ¿de acuerdo? El canal amigo, el canal cercano y el canal que simplemente quiere ver las mancias del futuro un poquito más con vosotros Muchísimas gracias, empiezo ya Vamos a ver estas cartas, se ha cambiado el tarot como lo podéis ver Es el tarot del universo y vamos a ver qué quieren decir estas cartas para esta semana con la energía de Acuario con los amigos y amigas de Acuario Muchísimas gracias por estar como siempre, ya lo sabéis un momento más, un día más perfecto y yo encantadísima y agradecidísima porque estáis ahí, al otro lado conmigo como siempre Gracias Vamos a ver Mira, de ti hablo y de ti estoy y contigo estoy Cuando digo Acuario, te estoy hablando a ti te estoy hablando a ti no lo digo por decir o por llamar la atención es que estoy hablando de ti la estrella Esta es la primera carta que te representa para esta semana, ¿vale? Vamos a seguir moviendo las energías, ¿vale? Vamos a ver Voy a preguntar por Acuario la energía sobre amor, dinero, trabajo familia, amistades propuestas giros inesperados de todas las cositas que puedan haber y ha habido y por haber para Acuario en esta semana energías, por favor yo le pido a los arcanos mayores, menores de este tarot que me quieran decir la buena aventura de esta semana para Acuario la buena aventura para Acuario Vamos a ver La Emperatriz Sí, señor La Papisa Sí, señor La Rueda de la... No, la Rueda no La Reina de Copas Digo, la Rueda Bueno, vamos a ponerlas así que yo me las entiendo mejor así voy a echar esto un poquito para acá yo quiero que la veáis así y así también yo las... Ahí Nos está hablando de la intuición nos está hablando de eso lo que te decía Acuario Él es, bueno como representante tú el primero y la primera que es la estrella que es tu símbolo del universo astrológico nos está hablando de eso de pensarse un poquito las cosas o de no... o hacerle caso a tu intuición en un momento dado si a ti te da que algún negocio una suma de dinero que hay que pagar pero no la has comprobado al 100% y te ves seguro es como si tuvieras que dar un paso en algo pero no estás seguro y entonces tienes que hacerle caso en ese momento a tu intuición tú tienes una intuición muy grande muy poderosa y tienes que ir trabajándola siempre siempre yo siempre lo digo y si no lo has dicho porque yo eso sí tengo tengo muy poquita memoria no en el móvil en mi cabeza pero bueno ya no no hay remedio para mí pero hay algunos que tenéis bastante memoria o os guardáis bastante las cosas sin pensar siempre en en cosas pasadas si en el pasado no te fue bien cuando a ti te suena una cosa acuario como si la hubieras vivido ya antes es una es una arventencia te están diciendo que por ahí no que por ahí no vas bien son cosas que pueden ser de dinero pueden ser de malos entendidos con familias incluso con la pareja o alguien realmente te está mintiendo para salirse con la suya o algo así también es una energía que me viene mucho con la estrella y con la emperatriz también me viene porque la emperatriz que tiene la parte del emperador que es el el yo soy el yo puedo no necesito de nadie yo soy fuerte y tal pero también la parte si te das cuenta esta carta que nunca te la he enseñado así tan cerquita esta carta si te das cuenta todo lo que tiene arriba son estrellas y parte de la emperatriz tiene algo de la estrella o sea de acuario no solo habla el loco o sea parte de la emperatriz tiene mucha belleza pero también tiene mucha confianza y mucho temple para llevar las cosas sigue así o sea hazle caso a tu intuición y si estamos hablando de intuición acuario estamos con la carta de la papisa la papisa nos habla del libro sagrado de los dioses por decirlo así que es el yin y el yang que es el libro del manuscrito mejor dicho de lo que son los sentidos que tenemos en la tierra pero también en el universo nos habla de eso de tu intuición algo te va a decir quizás a lo mejor incluso es una acción que van a hacer contigo lo que sea pero que no te ves te ves como desconfiado desconfiado o desconfiada yo diría también como la acción ¿vale? sí pero que también vas a estar un poco como el yin y como el yang ¿no? o sea decir quizás a lo mejor ha habido un tiempo que has estado un poco apartado o has estado un tiempo así como yendo mucho a lo tuyo ¿no? y ha habido gente que por el camino te ha saludado o te ha dicho pues oye ¿qué tal? ¿cómo estás? o podríamos vernos no, no puedo porque voy muy liado y tal y ahora hay un momento ¿vale? que dices ostras estas personas como que me las dejo en el camino y tal ¿no? estás también así en esa energía ¿no? yo te recomiendo para que tú no te lleves malos insabores te recomiendo aunque yo sé que tú vas muy liado que atiendas a todo el mundo o al menos atiendas a las personas que tú aprecias no porque estés liado o estés saliendo con alguien nuevo que te está te lo está pasando bien te lo estás te lo estás gozando como tú quieras llamarme no te olvides de nadie porque las personas son importantes en todos los momentos no solo en el momento que estás viviendo si escoges a las amistades si escoges a las personas solo en los momentos solo tendrás conocidos no tendrás amistades también te lo digo lo digo porque hay una hay una como un pues un poco de gañina hacia acuario de que los demás no disponen de su tiempo es como que pero también veo que hay energía de eso de que está como muy enfocado en una pareja o en un viaje o en una acción y ya no hay más o sea todo es y no no puede ser no te puedes involucrar todo tu tiempo en una cosa y dejar a los demás o las demás acciones fuera de tu alcance ¿vale? fuera de tu alcance la carta de la reina de copas nos habla de la mujer nos habla de la reina nos habla de la madre nos habla de la yaya nos habla de la tía nos habla de la mujer acuario pero en todos los aspectos la tía la sobrina la prima o sea nos habla de la mujer porque es su energía ¿no? aunque la energía de la mujer acuario sería la mujer la reina de espada ¿no? por su energía pero la reina de copas pues se suple a muchas suple casi todas porque a pesar de de ser la madre o ser la que guía la casa o los beneficios de la casa el bienestar de sus hijos no se va a olvidar jamás de que es una mujer quizás ha tenido tiempo de meterse muy para adentro ¿vale? también nos habla de que han tenido que pues no sé o llevas el tiempo escuchando de que llevas mucho tiempo a lo tuyo y que tendrías que darte más a conocer o quizás entrar con nuevas relaciones y tal pero yo en esos aspectos no te veo te veo que sí que lo vas a hacer pero a tu ritmo y a tu modo o sea quizás a lo mejor tú tienes alguna decepción a mí me da la sensación que tú que sobre las amistades que has ido conociendo con el tiempo tú te has llevado bastantes decepciones entonces a veces es mejor quedarse con una misma a veces porque a veces las compañías no no son gratas no son gratas en el sentido de que vienen con problemas y entonces es como si tú siempre tienes que estar escuchando los problemas de los demás pero cuando te toca a ti no es lo mismo la balanza no se inclina para tu lado entonces también es un poco una sensación como agridulce pero también te veo con un sentido de que bueno de que muy responsable con los hijos conversaciones con los hijos sobre todo con hijos mayores y yo creo que sí que aquí va a haber un puntual va a haber una muy buena conexión sobre todo con hijos mayores para hacer una acción que tú quieres hacer vas a estar apoyado sobre todo por tus hijos ¿vale? porque es una acción que veo también aquí para ti es una acción que también veo de de acompañarte de entenderte en que a veces no te entiendan en que a veces no te rían la gracia por decirlo así te entienden o sea no les toca más remedio porque tú lidias con todos ellos y lidias con muchas cosas en la vida y sin embargo pues tú siempre estás con tu mejor sonrisa ¿no? y entonces a la larga al final van a tener que comprender que tú también tienes tus momentos de estar soledad de estar tristón o de estar muy contento o de querer solucionar las cosas y tienes que comprenderte en vez de decirte un no por respuesta o decirte eso no me interesa o esas cosas cortantes que a ti te hacen daño porque aunque sean tus hijos o personas que tú quieres esas cosas a ti te hacen daño ¿vale? vamos a seguir Acuario venga vamos a seguir a ver qué quieren decir estas cartas para esta semana ¿vale? de momento voy a dar esa energía no me habla de otra energía más preguntaba por las energías de Acuario sobre trabajo dinero, amor en fin familia todo todo lo que compite Acuario vamos a ver a ver a ver qué carta me sale el rey de bastos bueno me habla de llegadas de nuevos contratos me llegan noticias también de trabajo también me habla de que bueno de que hay un tema muy lento pero esto ya lleva tiempo o sea esto es un eso ya lleva tiempo esto es como aquí nos habla también de que pensiones pagas dineros que se te deben o te van a pagar en dos en dos veces o algo así pero esto ya lleva tiempo entonces que no lo tienes mal porque no lo tienes mal pero vuelvo a decir lo mismo yo no sé si es porque no requiere no requiere vale yo no voy a saber yo no voy a saber más de lo que saben a lo mejor no requiere tanto tiempo entonces como que veo que también esa sensación se alarga mucho en el tiempo en el sentido de que si por ejemplo tú tendrías que tener arreglado ya unos papeles de jubilación todavía no están que tienes arreglado ya una paga porque tienes una minusvalía porque tienes a lo mejor un 40% de que tu cuerpo ya no puede trabajar por problemas de huesos va muy lento están en el camino pero que hay muchos cruces de muchas desconfianzas también y muchos errores pasados o sea pueden ser que errores pasados del pasado o sea cosas sin firmar cosas que se tenían que entregar no se entregaron a tiempo cosas así pueden ser que esta semana vuelvan otra vez a ti acuario me sabe mal decírtelo pero puede ser que sí así que los ojos bien abiertos y bueno y sobre todo dicen que el ojo del amo guarda el caballo ¿no? pues con eso te lo digo todo vamos a ver otra energía para ti yo veo que las firmas de contratos firmas para una paga juicios por de la salud o de la ciudad social o cosas así va todo muy lento ¿vale? que puede ser que esta semana pues estés un poco más liada o estés con este pensamiento que te agobia ¿vale? porque a ti te agobia todo esto el colgado cosas que debes de hacer con la bueno bueno a lo largo de todo eso también te vas a juntar con personas que te van a calmar ¿eh? o sea te van a porque hay algunos de vosotros que lo tenéis como muy infilado ese tema por lo que sea porque lleváis mucho tiempo luchando por esa causa y tal y estés como muy alterados y muy desconfiados y veremos a ver y esto esto me tiene que no me puede más y cosas así pero yo creo que también la gente que te lo está llevando o te lo está mirando también son personas que debes de confiar también un poco porque son personas que están trabajando también un poco pues eso ¿no? todo lo que lleva lo que pasa es que es mal tiempo es como un tiempo que se para todo que es el verano y estas cosas pues al menos aquí en España es verano ¿no? en donde estéis si no es verano pero a lo mejor son vacaciones o son pascuas o vete tú a saber ¿no? o sea son días de estos que no se trabaja que no se abren los edificios para ir a presentar un papel ¿me entendéis? una cosa así y eso se atrasa mucho hay una energía de escorpio aquí que es como que hay que volver con una energía de escorpio a volver como de cero hay temas todavía con escorpio que no se han resuelto acuario no hay temas que tienes que estar como muy machacona como muy machacona en el sentido de que uno y uno son dos y dos y dos son cuatro o sea hay reacciones de escorpio que todavía te sorprenden ¿vale? porque soy dos personas que os conocéis pero no llegas a no las tienes todas no sé yo puede ser una relación puede ser un matrimonio pero no las tienes todas con el signo de escorpio no hay algo que tú uno pero no es de ahora es de hace mucho tiempo ¿no? entonces alguno de los dos tiene que cambiar la energía ¿vale? para que esto fluya ¿vale? para que esto fluya porque si no o sea no se puede estar con el palo dando y con el mazo dando y a Dios rezando o sea quiero decir no se puede decir que si yo soy muy bueno yo no hago nada yo no me equivoco yo guay yo lo que tú quieras y al día siguiente ya te están haciendo alguna que otra ¿no? o te está dejando mal o te se pone muy de mal humor y es cortante en sus palabras o sea y eso te afecta a ti mucho o sea hasta el punto de decir se acabó que no te aguanto más o sea así de claro perdón que lo diga así pero que me sale es una energía que que viene para vosotros ¿vamos a ver qué quieren decir más las cartas? venga vamos allá vamos a ver Acuario muchísimas gracias por estar aquí ya sabéis compartir el vídeo suscribiros al canal me dais el like lo que queráis lo que queráis como siempre ya lo sabéis todavía me acuerdo que está pendiente lo que son los ascendentes a Piscis ascendentes a Virgo lo dije Virgo no Virgo sí me parece que sí y Capricornio no lo sé no me acuerdo ahora pero bueno hay un montón todavía por faltar lo que pasa es que como he estado unos cuantos días así pues eso descansando un poco oyendo los pajaritos dándole comer a las gallinas y a los patos y esas cosas que me gustan a mí pues pues he tenido que desconectar yo siempre estoy mirando yo siempre estoy mirando las estrellas pero estos días las he mirado de verdad las tenía enfrente y la luna madre mía la luna hace poco bueno de esta madrugada pasada que es la luna de Capricornio con acuario la tenía enfrente de la cara pero medio roja medio blanca que bonita de verdad bueno los amantes los amantes con el 6 de espadas ay el 7 de espadas bueno se ven conflictos de pareja no se ponen tú lo que quieres es paz mental tú ya no es que tengas más o que tengas menos o que subas para arriba o subas para abajo tú lo que quieres con esta pareja hay una pareja de vosotros no todos pero tú lo que quieres es paz mental y tú con esta persona no la vas a encontrar es una persona que tiene que ser y no es que sea mala persona pero es la típica persona maravillosa de la calle pero luego en casa es un tiquismiquis o es una tiquismiquis también es de aquellas personas que a lo mejor se te olvida algo y bueno vaya pues todo se queja se ha olvidado esto falta lo otro aquello como que está allí o sea son personas muy controladoras también que no lo hacen como la fe porque de verdad que no lo hacen pero es como es como yo diría que son personas un poco enfermas ¿vale? y lo digo en el buen sentido de la palabra ¿vale? pero sí son personas yo a lo largo de mi vida que he conocido gente así la verdad que sí es más yo he tenido una pareja así y yo a la larga yo entendí que no era por el hecho de molestarme a mí o por el hecho de llevarme la contraria ni mucho menos simplemente porque es una enfermedad es una enfermedad pues como son patologías del sistema nervioso que son personas muy que se se manifiestan así como muy neuróticas en el sentido de que se obsesionan ¿vale? se obsesionan pero claro esa obsesión llega un momento que como si dan por ejemplo con alguna persona con una pues a lo mejor como una energía por ejemplo de aire que la energía de aire en este caso tú acuario sois personas que bueno si dentro de vuestro desorden encontráis vuestro orden es una frase de acuario ¿no? pero es así y es así y no es más lo que pasa que son gente muy piquimiquis porque hasta alguno de virgo que es un retorcido para el orden le parece ya esto muy fuerte yo creo que hay conflictos discusiones yo creo que ya o sea ha llegado está rebosando el vaso ¿vale? no aquí está la muerte también la muerte nos está hablando de que hay un cambio radical que lo pasado se tiene que quedar en el pasado porque son muchas energías incluso nos habla de que al seguir con estas energías y estas discusiones lo que es tu presión sanguínea tus nervios se pueden alterar y te puede afectar incluso la salud ¿vale? entonces sale la carta del papa sale también el caballero de bastos y nos habla de que hagas lo que hagas pero con buenos consejos de personas profesionales no estoy así estoy así o me pasa esto ah pues tú haces lo otro pues tú diréis no si realmente quieres dar el paso si realmente quieres dar el paso vete a personas profesionales ¿vale? para que sea todo por ley ¿vale? o sea es que aquí me habla de que ya te digo que no eres una mala persona al contrario pero como compañero o compañera tiene un problema con esa actitud ¿vale? y tú no lo vas a hacer cambiar ¿eh? ahora ya no ni antes tampoco porque esto ya viene de fábrica esto viene de siempre o sea hay gente que ya no hace con esto ¿no? entonces lo que pasa es que bueno si no se lo revisan pues son problemas añadidos que llegan a la vida del adulto ¿vale? vamos a ver vamos a ver ¿qué me dice del trabajo? ¿o qué? nadie trabaja este este bien nadie trabaja a ver a ver que no me dice nada el loco bueno ¿y qué me dice el loco? ay Dios mío el loco el loco está peor que yo o yo peor que él bueno pues el loco es que resulta que tú llevamos un tiempecito pues bien ¿vale? bien en el sentido de que pues ibas trabajando ibas pagando salías entrabas y puede ser que a lo mejor ahora más adelante no ahora pero más adelante pero la anuncia quizás no te lo van a decir con tiempo no te lo van a decir con tiempo yo soy lo malo yo soy lo que no me gusta porque por ley te tendrían que dar 15 días pero como no te lo van a decir con tiempo ves haciéndote la idea de buscarte otro puesto de trabajo porque aquí aparte de aquí hay dos personas más como que baja la faena y tienes que tomar una decisión esto es una decisión que te va a bloquear porque tal vez he hecho ilusiones y la gente que había era maja ¿vale? y te sentías bien y como siempre te cuesta mucho de irte de los sitios porque les cogen mucho cariño y sobre todo si estás bien cuando tú estás bien en un trabajo vamos es como si fuera tu otra casa ¿no? por decirlo así pero la empresa es la empresa y lo que mandan son ellos entonces ahí sí que no hay sentimientos y ahí solo son números y si tú eres un gasto más pues tú fueras y vendrá otro que a lo mejor no viene nadie ¿no? o sea en ese sentido lo que es una energía que bueno quizás incluso dirás bueno no pasa nada ¿vale? llegará un momento que también dirás aparte de quejarte y ponerte en zona preocupante también llegará un momento que dirás bueno no pasa nada lo que sea será o sea tampoco a ver con menos también he pasado o sea quiero decir que es un sentimiento así también ¿eh? no tampoco te agobies porque no tienes por qué agobiarte ni mucho menos porque también veo que el trabajo pues es una cosa que si tú realmente la buscas o te has tu número de teléfono con gente conocida yo creo que sí que te llamaban para empezar en otro sitio lo que pasa es que había buenas amistades y buen horario ¿sabes? aquí sí que me merecía la pena trabajar ¿no? pero esto va como va por acaso esto va como va pero aún agradecidos si os llaman de trabajo pues tenéis que estar agradecidos porque hay mucha gente que ni la llaman bueno vamos a ver otra alergía de dinero economía para acuario dinero economía para acuario esta semana del 15 de agosto del 15 de agosto economía para acuario para acuario economía bendita rosa de Jerico que haríamos sin tu corazón mío bendita rosa de Jerico vamos a ver vamos a ver economía el rey de espadas y el mundo ay madre mía bueno pues hay una tendencia a gastar hay una tendencia a salir a entrar a gastar ahora que me voy a un viaje ahora me voy a comprar esto ahora me voy a cambiar el ordenador ahora me hay que frenar un poquito ¿eh? acuario hay que frenar un poquito no sé si te lo he dicho en otros vídeos o te lo dije la semana pasada no sé ahora porque tú sabes que yo no tengo memoria ni tengo tiene más memoria el móvil que yo o sea imaginaros es verdad no por nada no es verdad yo me parece que te lo dije que vayas al tanto con el dinero ¿vale? que aunque tengas dinero aunque tengas dinero haz la sensación como si no te hubieras como si no te hubieras ¿por qué? viene épocas no ahora lógico ¿no? pero cuando vienen tiempos de lluvias tienen hay un decir que se dice tiempos de lluvias tiempos de de nublias nublias quiere decir que no se llega a ver realmente lo que viene y cuando lo tienes enfrente es cuando ya no hay no hay no hay tiempo de reacción por decirlo así ¿vale? es un consejo que te di y te vuelvo a decir lo mismo ¿vale? pero aquí tiendes mucho a a gastar más de la cuenta o o bueno a veces es porque incluso me da porque si te has ido 3-4 días por ahí y has gastado un dinero en dormir en un hotel y tal pero que tú te has pensado gastar que te digo yo 200-300 euros o 400 euros y al final la cosa pues se ha alargado por viajes por excursiones por lo que sea y se ha ido más dinero y no puedes volver con tan poquito dinero quiero decir o sea porque cuando llegues a tu casa a tu ciudad a tu trabajo tú tienes que seguir pagando tus cosas eso es lo que diría también el 3 de copas también nos habla de buenas amistades también nos habla de buenas amistades incluso podría decir que en una de las amistades que estáis ahí pues eso que no es una amistad de tiempo pero es una amistad que puntualmente os veis ¿no? ahí veo como que ha habido un gusto o por parte de él contigo o contigo con él o ella contigo o sea alguna cosa así ahí hay un gusto lo que pasa que ves el momento que tú te das cuenta para algunos que hay alguien que os puede o te puede no gustar a ti que tú veas que esa persona va detrás tuyo o lo que sea te entra el miedo de los bloqueos y como que te vas corriendo hay algunos que sí algunos no digo que no otros tenéis todavía reacciones pensamientos del pasado y como que ya ni lo intentáis porque bueno el 9 de espadas es una cosa que no quieres volver a equivocarte o sea que tú saliste del 10 de espadas y si te ves otra vez el 9 de espadas vas a decir pero bueno es que yo no no voy a encontrar nadie bien bueno o sea que sea de mi energía a todo esto también tienes muy buenas amistades tienes gente que se compromete mucho contigo según que acciones también pero yo te veo que tú estás enamorado o enamorada o queriendo a alguien del pasado ¿vale? que no se lo has confesado a nadie pero sí estás como pensando en alguien en el pasado la fuerza la fuerza está muy bien sobre todo para salir adelante con un tema bueno que te va que te va a tener que hacer como como un planteamiento con una jefa con un jefe ¿sabes? que te digo o sea una persona con muchas con mucha mano dura y vas a tener que guerrear y vas a tener que mucho luchar por defender tus derechos porque si no esta persona como que se se pasaría por encima tuya ¿vale? y quieres salir de una zona de conflicto que haya alguien con alguien con donde vives o con algo que te pasa con alguien es un conflicto que tú tienes con alguien y quieres salir de ese conflicto ¿vale? porque tú quieres ante todo el bienestar ¿ves? mira que carta me sale la carta de la estrella que eres tú tú quieres paz interior me sale el ermitaño y me sale el dos de oros simplemente que tienes que tener cuidado porque el dos de oros es como una balanza el dos de oros nos tiene que decir bueno se nos habla de dinero nos habla de dinero entonces el dos de oros a ver de dónde pones esos dos de oros porque por un lado tienes pajaritos y por el otro tienes serpientes o sea ¿para dónde tiras? ¿qué vas a hacer? o sea tienes que tomar una decisión pero no la tienes que tomar de decir o sea tampoco esperes que nadie venga y diga venga acuario tienes que tomar una decisión venga pero tiene que ser ya pero tienes que decir ya o mañana me tienes no que te tomes tu tiempo y más cuando es una cosa que tienes que pagar tú que son tus pagos porque acuario hazme caso con el ahorro porque aunque sea poquito ahorra porque piensas piensas que también vienen tiempos de que si tú realmente no tienes muy poquita gente te podrá ayudar y si lo haces una vez ya no lo hará dos también te lo digo es una energía que me viene para ti también acuario vamos a seguir vamos a ver qué quieren decir más en las energías del tarot pero vamos a mirar otro trámetro para ver qué también quieren decir de vuestras cositas vamos a ver con el tarot del mago vamos a preguntarle a la energía de hoy a ver qué carta tenéis y qué número me viene a mí también de suerte para vosotros si jugáis a loterías sorteos rifas en fin estas cositas ¿no? a ver esta carta pues esta carta bueno viene el nacimiento de algo el as de bastos vienen llamadas de trabajo vienen puestos de trabajo vienen que te tendrás que coger un autocar para ir a trabajar pero muchas horas de camino también me dice pero todo lo que sea todo lo que sea lejos de donde tú vives va a estar muy bien aspectado en el trabajo más que lo cerca también te lo digo tu número el 8 08-88-98 el 8 pueden ser variados ¿vale? pero lo primero que me da la cabeza es el 8 ¿vale? así que esta sería la energía que tengo para esta semana para vosotros con la carta del mago que le he sacado como de suerte del día o energía y todo lo demás del perro nos vemos en próximos vídeos muchas gracias acuario un besito ¡Gracias!